Nuestro espacio informativo recibe una visita muy especial en esta jornada y le vamos a solicitar a él mismo que haga su propia presentación en esta jornada de Navidad que estamos viviendo en Tranqueles. Mi nombre es Armando Olveira y soy editor de la página económica del diario Últimas Noticias. Y bueno, estoy aquí en la que es, sin lugar a dudas, mi segunda ciudad después de Montevideo porque me unen lazos familiares muy fuertes, digo, mi familia política es toda de Tranqueras, es toda de Rivera y me siento un tranquerense más. Sabías que en los últimos días ha cobrado cuerpo la noticia de que Tranqueras está a punto de ser declarada oficialmente ciudad, o sea, está por salir la ley que la declara así. ¿Cómo la ves tú en ese sentido? O sea, si bien Tranqueras pueda tener carencias urbanísticas, ¿cómo la ves en la parte familiar, en la parte del entusiasmo de la gente, en la parte empresarial, cómo la ves a Tranqueras? Para mí está preciosa, digo, fundamentalmente tiene dos cosas, dos valores que no se pagan, no se pagan con nada. Uno es justamente el de la unidad, de la familia, el de la gente que está para cosas sencillas, importantes, pero sencillas, digo, las cosas de todos los días, las que unen a las personas. Por el otro lado, el hecho de ser ciudad o no, personalmente pienso que es algo secundario más allá del orgullo que puede significar para una persona ser, vivir en una ciudad. Digo, como dato, creo que eso ya lo deben saber todos los tranquerenses, van a tener que pagar más impuestos porque el cambiar de estatus, de estatus jurídico en este caso, les va a llevar un, digo, mayor gasto en la carga impositiva. No obstante, van a recibir muchos beneficios. Digo, la gracia de Tranqueras, lo lindo de Tranqueras es la gente, y eso es lo principal, sean ciudad, sean pueblo, sean lo que sean. Ahora sí, vamos a hablar un poco de tu actividad. Cuéntanos entonces, en primer lugar, cuál es tu área principal, el área principal en la que te desenvuelves en el diario. Lo mío, fundamentalmente, es la parte de economía política. O sea, el nexo que hay entre los números, entre las cifras del país, los balances macroeconómicos, y lo que ocurre todos los días, digo, los hechos políticos. Normalmente, nosotros tenemos que, por un lado, analizar las cifras que llegan del Banco Central, del Instituto de Estadística, inclusive los indicadores que manejan las propias instituciones privadas dedicadas a la economía, y hacer el ensamble con las opiniones políticas, y fundamentalmente con los proyectos que tienen que ver con el área económica. Digo, los proyectos de desarrollo a través de las pequeñas y medianas empresas, los volúmenes de exportación, digo, hacemos un enganche entre el área política y el área económica, que son, digo, son las áreas por excelencia, ¿no? Bien, hay un tema que a Tranqueras le toca muy desear, que tiene relación, lógicamente, con el periodismo, con las comunicaciones sobre todo, y recién hablábamos fuera de cámara. El interior quizá esté disfrutando una ventaja o una mejora, que no es común, porque la capital siempre nos lleva un poco en ventaja en todos los sentidos. La televisión por cable. En Montevideo todavía hay problemas, aparentemente, es lo que captamos desde acá, y el interior hace bastante más de un año que disfruta de esos servicios, incluyendo a Tranqueras, que fue uno de los primeros servicios de televisión por abonado habilitados en el país. ¿Cómo está la situación en Montevideo? O sea, ¿cuáles son los problemas de fondo reales que la gente del interior quizá no conozca? Bueno, la televisión por cable de Montevideo pasa por una situación complicada. A nadie escapa que, sin lugar a dudas, dentro de la torta, ese es el término publicitario de este renglón, la torta Montevideo es la más apetitosa de todas, porque concentra a la mitad del país en una superficie que es reducida en kilómetros cuadrados, ¿no? Eso hizo que la elección de los propios canales de cable tuviera sus idas y venidas, e inclusive las resoluciones finales fueron hasta denunciadas por las empresas que quedaron fuera del sistema. Eso por un lado, digo, todas las dificultades legales, digamos, que trajeron a través de la Dirección de Comunicaciones y fundamentalmente la oposición de las empresas perdedoras. Pero por el otro lado está la Intendencia Municipal de Montevideo, que es la encargada del cableado. El cableado, ustedes lo saben muy bien, trabajan en un cable, es un tema técnico y que para una ciudad tan grande como Montevideo se complica, se transforma en algo más complejo. No es lo mismo servir a una ciudad, estoy diciendo algo de Perogruyo, de 7.000 personas que servir a una de un millón y medio de personas. Y ahí está, ese es el nudo gordiano de hoy. Están faltando resoluciones de la Intendencia Municipal de Montevideo para que se inicie el cableado que permita a las zonas de Pocitos, Buceo, Malvín, Centro, Punta Carretas y Cordón, que son las que van a ser las primeras beneficiadas, se va a empezar por Pocitos, para que empiecen los servicios de cable. A todo esto, y esto es importante, televisión para abonados en Montevideo va a haber en muy poco tiempo más. El primero de enero, dentro de una semana apenas, inicia oficialmente su campaña la televisión codificada de ultra alta frecuencia, UHF, TBC, que no es cable, que utiliza las bandas más altas, las bandas aéreas más altas, y que va a ser sin duda una competencia muy fuerte para el cable, y se va a iniciar antes que el cable. Eso ha traído alguna complicación legal, e inclusive los canales de cable, al sentirse perjudicados, porque primero va a empezar la televisión codificada, están pensando hasta en hacerle un juicio a la Intendencia de Montevideo por el retraso en el cableado. Esto significa que, al salir primero el canal de televisión codificada, los canales de cable se sienten perjudicados. Todos sabemos que quien empieza primero tiene ventajas, porque va a conseguir una buena cantidad de afiliados, y que normalmente no se van a hacer también socios de los otros sistemas. Hay una serie de complicaciones. Es un tema complicado todavía. Lo único que puedo anunciar, y que inclusive Montevideo ya se está viendo en el canal 30, así que todos quienes vayan a Montevideo en los próximos días van a poder ver en el canal 30, las señales, digamos, experimentales de TBC ya están saliendo. Entre otros logros, TBC, por ejemplo, ganó la posibilidad de ser el canal oficial de la Copa América, o sea que la Copa América se va a ver a través de televisión codificada. Ganó también la posibilidad de ser permisario exclusivo de la MTV. Y es una lucha, digo, evidentemente es una competencia muy fuerte y muy difícil. Vamos a hacer un giro en la conversación y vamos a pasar a otra área donde tú también tienes mucho que ver. Hablo de la salud. Cuéntales a los televidentes cómo es tu relación con el tema y qué novedades traes al respecto. Yo soy asesor, en la parte de imagen, del Sindicato Médico del Uruguay. Digo, la tarea es... En los papeles es sencilla, pero tiene sus complicaciones, sobre todo en un momento como en el de ahora, que es un momento de crisis del sistema mutual uruguayo, el sistema mutual privado uruguayo. En estos momentos hay una situación de huelga en el Sindicato Médico del Uruguay. Si nosotros dijéramos lo que ocurre es que hay huelga en una sociedad, yo te diría, bueno, es cuestión de una sociedad, pero resulta que esa sociedad es prácticamente que el 50%, digamos que en poderío, no hay en poderío, en posibilidades de servicio, de todo el sistema mutual privado uruguayo. Tiene 250.000 socios, 6.000 empleados, prácticamente todos los médicos de Montevideo, y pienso que también del interior, están prestando servicios a través del Sindicato Médico. Esta huelga en el Sindicato Médico, lo que está en estos momentos es amenazando al propio sistema mutual privado uruguayo. No debe escapar a los televidentes que, en el caso de que el Sindicato Médico haga un crack definitivo, 250.000 personas se van a quedar sin cobertura médica. Y en estos momentos, el sistema mutual privado uruguayo no está pronto para recibir a 250.000 personas. O sea que hay una amenaza, una amenaza seria, una amenaza real, de que el sistema mutual privado uruguayo, o sea, las sociedades médicas, ingresen en una situación muy difícil. Se está negociando, por un lado, el CASMU, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico de Uruguay, que depende del Sindicato Médico, y por el otro lado, AFCASMU, que es la asociación de funcionarios del CASMU. Pero son negociaciones muy difíciles. Uno está recibiendo información casi que al minuto de lo que está ocurriendo, y las partes están muy enfrentadas. Y detrás del tema CASMU, van a aparecer sin lugar a dudas, otras mutualistas que también están atravesando una situación difícil, y que pueden crear, que quizás uno pueda decir, Pac, pero yo estoy en el norte, estoy a tantos kilómetros de Montevideo, es una sociedad de Montevideo. No es tan así. Yo estoy seguro que muchos de los televidentes, y muchos tranquerenses, y muchos riberenses, tienen su sociedad aquí en Rivera, pero tienen también su sociedad en Montevideo, y justamente el CASMU es normalmente la preferida. Estoy seguro, inclusive, y eso ya lo sabemos, que también la gente de FEMI está muy preocupada por el tema, porque una descompensación de ese tipo podría traer serios trastornos al sistema mutual uruguayo. Se está negociando, no es un tema sencillo, y bueno, digo, lo que debemos esperar es que antes de marzo esté solucionado el tema, para que no haya un crack definitivo en el sistema mutual privado uruguayo. Bien, vamos a redondear un poco la conversación, tan agradable que hemos sostenido, pidiéndote que hagas un poco una reflexión de algo que ya empezamos a hablar al principio de esta conversación, nos referíamos al principio al caso de Tranqueras, que opinabas tú como lo veías, pero también hay algo interesante, que es tu opinión sobre esta frontera tan especial que tenemos acá con los brasileños, el CASO Rivera-Libramento, en este entorno que ahora se vuelve más especial por el desarrollo de la Copa América en pocos meses, en un entorno donde se instaura un nuevo gobierno a nivel departamental y nacional. Talos tu impresión general de esta frontera, donde tanto tiene que haber también Tranqueras por su proximidad geográfica. Mirá, justamente cuando hablábamos de macroeconomía, digo, el tema por excelencia del último año en macroeconomía en el Uruguay, es el Mercosur, sin lugar, pero no cabe ninguna duda, que es el tema por el cual al Uruguay le va la vida. De alguna manera, digo, y este... De alguna manera, en las zonas de frontera, fundamentalmente en las zonas de frontera con Brasil, de alguna manera hay Mercosur hace un buen tiempo, hace un buen tiempo que hay integración, hace un buen tiempo que hay libre comercio. Pienso que lo que va a ocurrir de aquí a muy poco tiempo es que las fronteras se van a extender. O sea que lo que hoy era un paso fronterizo, por ejemplo, en la zona de Rivera Libramento, se va a terminar definitivamente y va a pasar a ser una unidad. Es aguardable que ocurra eso con el paso del tiempo. Quizás lo importante, tanto para los tranquerenses y para los riverenses, es no cejar en el esfuerzo de no perder la identidad, la identidad cultural, la identidad educativa. No hablemos tanto de la parte económica, porque uno ve que en la parte económica hoy está mejor el Uruguay, mañana está mejor el Brasil, pero creo que los uruguayos tenemos que acompañar el esfuerzo de mantener nuestra identidad cultural a través de nuestro idioma fundamental, a través de lo que estamos aprendiendo en las escuelas y en los colegios, pero fundamentalmente mantener eso que creo que nos ha diferenciado siempre y que creo que, y perdónenme la vanidad, nos ha hecho mejores que muchos pueblos. La cultura, el saber mantenernos equilibradamente frente a todas las cuestiones a las que nos enfrentamos y en este caso no perder la identidad. Hay quienes dicen que en esta zona de fronteras se pierde la identidad a través del idioma, de lo que se llama portuñol. Yo pienso que no, yo no sería tan pesimista, yo creo que el reto del Mercosur va a traer eso también, ¿no? Va a traer que nosotros vamos a tomar conciencia, fundamentalmente los habitantes de frontera, de que si no cuidamos nuestra identidad, fundamentalmente en la zona de frontera, ahí sí el Mercosur va a ser solamente una absorción del Brasil respecto del Uruguay. Pienso que, y eso ya no es solamente una tarea de gobernantes, es también una tarea de educadores, te repito, a través del idioma, a través de la cultura, es una tarea de los medios de comunicación, ¿no? Que no, que creo que en ese sentido los medios de comunicación tienen un debe con la gente de frontera. Digo, los medios de comunicación de Montevideo, porque no brindan un buen servicio de comunicación, digo, han cedido completamente, digo, vengo seguido por acá y veo que han cedido completamente la influencia de, sobre todo en la parte de imagen, en la parte de medios audiovisuales, en la televisión fundamentalmente, han cedido todo el espacio a manos del Brasil y en una situación de tanta permisividad, porque ahora la frontera se termina, digo, a tal punto que dentro de un par de años vamos a tener un pasaporte del Mercosur, entonces Uruguay va a ser lo mismo que Brasil, pero ¿en qué situación? ¿En una situación de absorción cultural? Pienso que no, pienso que tenemos que mantener nuestra identidad. Entonces, medios de comunicación, educación, fundamental. Después lo otro que puede hacer la familia, aunque ya es más dificultoso, digo, teniendo tantas influencias de afuera, pero en educación y en medios de comunicación tenemos un debe, y sin lugar a duda los medios de comunicación y el propio sistema educativo va a tener que tomar urgentes medidas para que las fronteras caigan económicamente, digamos, vivamos en total fraternidad con los brasileños, pero siempre sabiendo que somos uruguayos y somos hispanoparlantes. Bien, agradecemos tu visita, tu tiempo, tus declaraciones, ha sido un placer recibirte y estamos completamente a las órdenes para cuando vengas a Tranqueras nos visitas nuevamente. Muchas gracias y repito, Tranqueras es... la quiero muchísimo, digo, algunos se van a enojar, hasta soy hincha de un cuadro del Tranqueras, digo, siempre estoy enterado cómo le va el Tranqueras, qué le pasa al Tranqueras, porque es el equipo de mi familia política, tengo un tío que es director técnico y está siempre ahí cerca del Club Tranqueras, así que lo sigo con mucho cariño y para mí, para mi esposa, para mis hijas que adoran Tranqueras, que ellas vinieron una semana antes que nosotros y lo primero que dijeron fue papá, mamá, estamos pasando las vacaciones más felices de nuestra vida, no nos queremos ir más, este lugar es divino, las chiquilinas son preciosas, tenemos muchos amigos y ellas son felices yendo al río, son felices acá porque este es un lugar divino para crear hijos y para pasarla bien. Muy bien, entonces se das bienvenido siempre y muchas gracias. No, está bien, un beso grande a todos.